Ponte a grabar, machacas, porque lamentable, hechos, los lamentables hechos de este fin de semana, un ataque, para mí eso es un ataque claro, conciso y directo contra uno de los integrantes de los Tigres de el Norte, y usted, dígame si no es cierto, dígame, pues, lo reto a que me diga que no fue un ataque y sobre todo una falta de respeto. Vamos a ver las imágenes, y es que bueno, pues, empezó a circular este video en donde Hernán, integrante de los Tigres del Norte, bueno, pues tuvo, fíjense nada más, fíjense nada más, tuvo este momento, no se alcanza a escuchar, porque la persona que grabó el video, no sé si la o alguien tomó este video y le puso una canción, un sonido, pero es evidente, número uno, el malestar de Hernán, porque esta persona, no sé si padece de sus facultades mentales, no sé si estaba alcoholizado, pero, o sea, vean nada más, lo, 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 no sé, no, no podemos, no podemos suponer, porque no hay audio, no hay audio de estas imágenes, pero lo cierto es que si alcanzamos a leer los, los labios de Hernán es, miren, ahí les va, me estás lastimando, suéltame por favor, si alcanzamos, no sé, miren, yo no soy acá, este, no sé, cómo se llaman esos que leen los labios, pero, me estás lastimando, suéltame por favor, y se ve una cara de, de bastante enojo, de bastante molestia, no sé si verdaderamente, yo creo que sí lo estaba lastimando a Hernán, integrante de los Tires del Norte, esta persona, híjole, qué, qué lamentable, qué lamentable, según tengo entendido, no sé, ojalá ustedes me puedan ayudar, traté de, de investigar la nota, pues esta presentación fue de este fin de semana, creo, en 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 San El Salvador, en Honduras, por allá, este, porque los Tigres del Norte, bueno, pues están en gira con este, tienen su tour, tienen, andan en gira musical, y pues bueno, pues lamentable, lamentable esto que pasó por allá, no tenemos el dato exacto, les mentiría si, si les, si les digo en dónde exactamente sucedió esto, lo cierto es que, pues bueno, qué está pasando nuevamente, la seguridad, oigan, la seguridad, cómo pueden llegar, cómo pueden llegar los personas a tratar a un artista así, digo, de verdad, no sé, esta persona padece de alguna enfermedad, o estaba alcoholizado, porque en tus cinco sentidos, no haces esto, no haces esto, o sea, lamentable, lamentable lo que se vivió, y toda la gente ahí, miren, ahí, chava, no sé si iba con, con, con este sujeto, riéndose, toda la gente ahí, digo, yo sé que es cuestión de la seguridad, fue o quizás un momento en donde, es que no puedo creer, miren, hay, miren, por lo menos hay, uno, dos, tres, cuatro, llegan cinco personas, cinco personas, ahí está, vamos a contarlo nuevamente, vamos a ver por aquí, miren, ahí está, aparece este, esta persona, uno, ahí ya hay un momento ya de tensión, dos, tres, tres personas hasta el momento, eh, tres, cuatro, este compa que yo no sé, bueno, no sé si andaba ahí de colado, pero tiene mucha cara de que era de seguridad, cuatro, y luego todavía llega este compadre, cinco, cinco personas, cinco personas, para ayudar al señor Hernán, lamentable, lamentable, miren, qué bueno, espero que no haya pasado a mayores, esperemos que solamente haya sido una situación que se salió de control, que muchas veces sucede, que muchas veces puede llegar a, a, a suscitarse, pero lo, 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 lo importante aquí es señalar estas situaciones, estas cosas que están sucediendo, estas cosas que están pasando dentro del regional mexicano, no fue en México, eso sí, estamos seguros que de que no fue en México, eh, porque ahí en los comentarios de, de este video, bueno, pues había varias, 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 este, denuncias, ¿no? De, 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 y pues también un poco en tono de burla, refiriéndose que por este tipo de acciones, pues a veces los artistas no van a ese país, pero bueno, lamentable lo que sucedió, esperemos que el señor Hernán se encuentre bien, ¿no? Hasta el momento, pues no han dado una declaración formal, no creo que lo vayan a hacer, porque, pues el momento, pues fue un momento desagradable, un momento, pues solamente de tensión del momento, de la situación, se complicó solamente en ese ratito, pero bueno, de verdad no pueden seguir pasando este tipo de cosas, mucha atención a la seguridad, de repente se dice, ay, es que los de seguridad son bien manchados, pues bueno, a veces es necesario cuando un sujeto, es que miren, no está padre, miren, y la verdad, algo que yo puedo decir de los Tigres del Norte, son los artistas que más quieren a sus, a sus fans, que más, que se detienen por tomarse una foto, que están ahí, muy, muy, pero muy, son personas bastante respetables, son personas con mucho, que, o sea, son unos señores con toda la extensión de la palabra, son unos señorones, y bueno, pues ahí, me da mucho coraje, me da mucho coraje ver las imágenes y ver a Hernán, decirle, me estás lastimando, suéltame por favor, miren, vamos otra vez nuevamente, ahí está, me estás lastimando, suéltame por favor, eso es lo que yo alcanzo a ver, eso es lo que yo alcanzo a leer, digo, vuelvo a lo mismo, no soy experto en leer labios, pero la cosa sí se salió bastante, bastante de control, pero bueno, pues hasta ahí la información, párale de grabar machacas, y bueno, pues.